¿Qué? ¿Lo dejo entrar? ¿O no? No me quiero equivocar. No, señor Dispater, no va a ingresar al edificio. Lo consulté con mis suscriptores y ellos dijeron que no. Así que usted no invita. Gracias por ayudarme, Doppels. Ustedes son lo más. Para hoy traemos tres nuevos personajes que convertiremos en Doppelganger gracias a sus historias. Pero antes de empezar, conozcamos al primer suscriptor elegido de esta semana. ¡Felicidades, Andrés! Ahora formas parte de los suscriptores elegidos que cumplieron el reto. Y el comentario de Andrés fue el siguiente. Para mi Doppelganger que tenga manitas en la barbilla, dientes afilados con sangre, nueve ojos, levita, tiene un halo y pelo largo. Y por supuesto tiene tentáculos. Así que Andrés, aquí está tu personaje. ¡Felicidades! Veo que muchos de ustedes están ansiosos por ver su personaje. ¡Tengan paciencia! Si hicieron los pasos correctamente, como les indiqué en los videos anteriores, entonces es posible que tu personaje sea el siguiente. Así que estén muy atentos. Y si eres nuevo o nueva viendo este video, quédate hasta el final porque tengo un par de sorpresas para ti. Ahora sí, yo soy Leandro Ramírez y esto empieza ahora. Arrancamos con Anasaret Anasarel. Ella vive con Lilith, Lilithu, Lilith, la bruja, en el piso 1, departamento 4. Pero Anasaret es una creadora de maldiciones. Tiene nariz pequeña y puntiaguda, 7 cuernos, usa pendientes, tiene 3 tatuajes en su cara y tiene dientes afilados. Leamos entonces los comentarios. Para Anasaret, ella estaba creando maldiciones y una era buena, haciendo que le salieran orejas y cola por los hombros. Ángel nos dijo lo siguiente. Ella misma se echó una maldición, haciendo que sus 7 cuernos tomen vida propia y ataquen a quien se le interponga. Arroba Ayla 6093, le dio la mano a 42 y cuando se despertó tenía 12 ojos y gusanos en la boca. Arroba Yolo Boy. Se encontró con Francis Moses y este le tiró una leche, haciendo que se le irrita una parte de la cara. Conozcamos entonces la verdadera historia de Anasaret Anasarel. Ella estaba haciendo sus creaciones, diseñando las peores abominaciones para todos los vecinos, incluyendo a Lilith. Así que cuando llegó el momento de hacerle daño, Anasarel no se dio cuenta que estaba frente a un espejo y todos sus pensamientos se vinieron contra ella misma. Y como sabemos, este tipo de cosas no termina bien. Por un lado, como dijo Semáfori, le aparecieron unas orejas en sus hombros. Y como nos dijo Ángel, sus cuernos tomaron vida y ahora quieren atacar a todo lo que se le interponga. Así que ella salió corriendo del edificio un poco descontrolada. Estaba fuera de sí, al punto de ni siquiera enterarse que estaba frente a Francis Moses. Así como lo dijo Yolo Boy. Este tenía en sus manos un frasco de leche y otro de ácido tóxico. Pensó en lanzarle el primer frasco al momento de ver sus cuernos porque se asustó. Pero al final se equivocó y el líquido tóxico terminó en la cara de Anasaret Anasarel. Y este líquido empezó a derretir toda su piel, haciendo que ahora tenga una cara espantosa. Y por si fuera poco, este líquido realmente era un alimento para los gusanos marcianos. Que al momento de olerlo, saltaron directamente sobre la cara de la pobre Anasaret. Así como lo dijo Ayla. ¿Podrá Anasaret ingresar al edificio después de todo esto? Bueno, es momento de verlo. Señorita Anasaret, bienvenida al edificio. Pero por supuesto, adelante. Tiene un maquillaje diferente hoy, ¿verdad? Es toda una genia. Por supuesto que venieron a Doppel. Uy, arrancamos mal. Conozcamos al segundo suscriptor elegido de esta semana. Felicidades, también fuiste elegida esta semana. Y el comentario de Joel fue el siguiente. Top Beifon. Es ciega, cara semirredonda, bandas en las manos, moño circular y ropa larga. Así que les presento a Top Beifon. Felicidades Joel Nifty. Aquí está tu personaje. Ahora sí, continuamos. Seguimos ahora con Zot Omo. Él es un ritualista que vive en el piso 2, departamento 2. Tiene una sonrisa grande, nariz grande, manitas en la barbilla y una cabeza puntiaguda. Veamos entonces sus comentarios. Arroba T16TI3. Zot estaba haciendo un ritual hasta que de repente invocó sin querer a Angusipriani Rata y lo mordió haciendo que Zot tenga ratas en sus ojos. Arroba Francis M8586. Zot estaba haciendo un ritual que se le salió de control, haciendo que le salieran ojos en su boca. Arroba Ana Carolina Bisamón. Mientras practicaba budismo, una serpiente entró y le mordió la cabeza. Y le crecieron ojos de serpiente. Arroba Fredo el office. Zot hacía un ritual, pero el ritual explotó haciendo que se le explotara la cara. Veamos entonces qué le pasó al ritualista. Pues bueno, todo indica que Zot estaba haciendo sus rituales, como es habitual para él, en su santuario. Todo marchaba súper bien, pero como sabemos, siempre las cosas se salen de control. Y lo que pasó esta vez es que Zot, en vez de usar un sapo, usó una rata para hacer un ritual. Y esto lo que provocó es que Angusipriani, el orejas de rata, se hiciera presente en la sala, así como lo dijo T-16. Pues Angus, al ser interrumpido, se enojó muchísimo. Tanto que ordenó a una de sus ratas comerse los ojos de Zot o Mok. Es terrible lo que le pasó a Zot o Mok, aunque realmente eso no fue lo peor. Pues resulta que ese mismo ritual se salió de control y algo explotó en su cara, así como lo dijo Fredo. Es por eso que ahora Zot tiene la cara toda estirada hacia los lados. Además, estuvo usando una serpiente que en el momento de la explosión aprovechó para morder a Zot, así como lo dijo Ana Carolina. Y esto le produjo, así como dijo Francis, que le salieran ojos en la boca. Y sus manitas en la barbilla se reprodujeran siendo ahora cinco en total. Por primera vez, el ritualista no pudo controlar sus rituales y realmente el resultado no fue muy favorecedor. Veamos si ahora va a poder ingresar al edificio. ¿Señor Zot o Mok? No, 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 este no va a entrar hoy. Ustedes lo vieron, había una rata comiéndose sus ojos. Es muy raro este señor. ¿Tan raro como sus manitas en la barbilla? Es que, ¿quién tiene manitas en la barbilla? ¿Quién? Y por último, pero no menos importante, tenemos a Chaunar Faun. Él vive con Niocta Smok en el piso 2, departamento 1. Y él es un ocultista. Tiene una trompa porque obviamente es un elefante. Un tatuaje, dos colmillos y orejas muy grandes. Pasemos a los comentarios. El elefante iba por la calle y se tropezó con un huevo oscuro con puntos blancos y pinchos morados muy extraño. El huevo saltó en su cabeza y ahí se le quedó. Chaunar estaba caminando y se tomó un vaso verde y este hizo que sus colmillos sean más largos. Arroba el basurero de Edu. Él estaba durmiendo cuando le cayó un barril radioactivo y su trompa se convirtió en un brazo. Arroba Ricardo José Hernández. Y Sanami Yomi le rasguñó la cara y ahora tiene 5 manos extras. Conozcamos entonces lo que le pasó al ocultista. Chaunar estaba haciendo sus prácticas mágicas y misteriosas en el parque. Mientras caminaba por ahí, se cruzó con un huevo oscuro con puntos blancos y pinchos. Así como lo dijo Usher WK1. Y como Chaunar es muy curioso, se acercó para tomarlo. Pero este saltó automáticamente sobre su cabeza y se apoderó de su cerebro. Y como este era un huevo maligno, le provocó un par de cosas extrañas al ocultista. Por un lado, como dijo Edgar, sus colmillos se hicieron mucho más grandes y largos. Por otro lado, como dijo Ricardo, de su cabeza y del huevo empezaron a salir un par de manos muy extrañas. Chaunar, ahora controlado por un huevo, siguió caminando. Se hacía tarde y empezaba a oscurecer. Y el ocultista seguía caminando sin rumbo. En el parque había una fuente que tenía un líquido verde y viscoso. Y Chaunar tropezó y cayó muy cerca de la fuente. Su cuerpo no logró caer dentro de la fuente, pero la misma suerte no corrió su trompa. Que al tocar este líquido, así como dijo Edu, se convirtió en un brazo. Que ahora cuelga de su cara. ¿Será que algún día le va a pasar algo bueno a nuestros personajes? Bueno, no lo sé, pero veamos qué sucede con el portero Leandro. ¿Señor Chaunar Faun? ¿Y ese huevo en su cabeza? Hola, Leán. Te puedo dar uno si me dejas entrar. Son muy ricos. Bueno, dale. De hecho, tengo mucha hambre, así que me vendría bien unos huevos revueltos. ¿Huevos oscuros con lunares blancos? Debe ser una exquisitez de este universo. Por supuesto que sí, gracias. ¡Qué ricos huevos revuelos! Conozcamos al tercer suscriptor elegido de esta semana. Arroba Nelchito78 Felicidades, también fuiste elegido esta semana. Y el comentario de Nelchito fue el siguiente. Nelchi Lerench, es el nombre del personaje. Tiene pelo puntiagudo, chaqueta blanco y negro. Y tiene dos tatuajes, que son un perrito y un arma. Así que les presento a Nelchi Lerench. Y Nelchito, felicidades, aquí está tu personaje. Y a los demás, como les dije al principio, si hicieron los pasos correctamente, entonces paciencia, porque en cualquier momento será su oportunidad. Muy bien, en el próximo video convertiremos en doppelganger a los siguientes personajes. Traeremos entonces a la tan aclamada Coachil Utaus. Tenemos también a Aput Silvabá. Y traeremos también a la princesa Yanluo Guan Diyu. Así que recuerden dejarme sus ideas para crear los nuevos personajes. Pasamos ahora sí a los saludos. Arroba StickerWear22x777 Arroba KenicDarielGómez Arroba JanetJerónimo6385 Arroba NitaiPranFerrabone ArrobaUser-ht2 ArrobaBeta3328 ArrobaBayronJiménez9346 ArrobaLuisito123 Y arroba-gw3 Gracias chicos por el apoyo. Recuerda que para conseguir un saludo es importante que hayas llegado hasta este punto del video. Y si es así, comenta un emoji de rata. Gracias nuevamente por ver este video. Si te gustó, te voy a dejar esta recomendación de acá arriba, o esta de acá, o esta de acá. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video